El presidente Alberto Fernández rechazó que el cambio en el gabinete obedeciera un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aclaró la discusión fue que se va Marcela Lozardo y entra un kirchnerista como Soria, pero hasta lo que yo recuerdo Soria siempre estuvo enfrentado a los Kirchner, hasta la última elección fue contra el senador Martín Doñate, no entiendo cómo funciona esto argumentó el presidente justamente en respuesta a estos cuestionamientos Soria tiene 45 años, es miembro de una familia tradicional del peronismo de la provincia de Río Negro ingresó a la Cámara Baja en diciembre del año 2019 por el Frente de Todos antes había sido intendente de la ciudad de General Roca entre los años 2011 y 2019 y se había postulado como gobernador en el 2015 elecciones que finalmente ganó la actual mandataria Arabella Carreras al frente del partido justicialista Río Negrino Soria había pedido la expulsión de Miguel Pichetto por haber integrado la fórmula con el expresidente Mauricio Macri en los comicios presidenciales del año pasado, del año 2019 en realidad y el mes pasado había denunciado al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos por haber mantenido seis encuentros privados con Macri entre los años 2015 y 2018 que dijo Soria en las últimas horas a través de la red social Twitter que se siente orgulloso de aceptar este desafío y de sentido de responsabilidad a través justamente de las redes sociales agrega, como sostuvo el presidente reiteradamente Argentina necesita que el Estado de Derecho funcione a pleno y para eso necesitamos una justicia que se corresponda con ese Estado de Derecho y finalmente indica, ese entonces será nuestro principal objetivo como servidor público voy a perseguirlo con rigurosidad profesional y con la firmeza y constancia propias de aquellos que sentimos pasión por la política Soria aún es diputado, debe presentar la renuncia en la Cámara Baja para asumir luego como Ministro de Justicia de la Nación Gracias por ver el video